Lewandowski, ya está aquí, Oliver Kanka ya toma el money Lewandowski, ya está aquí, Joan Laporta dejó de mentir Lewandowski, ya está aquí, esto ni te vas lo puede impedir Lewandowski, ya está aquí, con Rafinha, con Ansu Fati Ay madre mía, con Ansu y Rafinha, no es Navidad, esto es lotería Ay madre mía, con Ansu y Rafinha, no es Navidad, esto es lotería Buscando el sol, vitamina para gol, balón de oro, Gaudí, Camno Barcelona es mezcla un club, se va el gran hasta el ataúd El triplete, ese es el plan, no nos detiene ni te vas ni al bar Alfredo Duro, dime cómo estás, con la misma cara de Oliver Kahn Alhamdulillah o Ave María, las palancas o brujería En el banco o en gradería, Martel Stegen en la portería Lewandowski, ya está aquí, Oliver Kanka ya toma el money Lewandowski, Lewandowski, ya está aquí, yo a la puerta dejo de mentir Lewandowski, ya está aquí, esto ni te vas lo puede impedir Lewandowski, ya está aquí, con Rafinha, con Ansu Fati Ay madre mía, con Ansu y Rafinha, no es Navidad, esto es lotería Ay madre mía, con Ansu y Rafinha, no es Navidad, esto es lotería Lewandowski, ya está aquí, Oliver Kanka ya toma el money Lewandowski, ya está aquí, Oliver Kanka ya toma el money No, 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 Gracias por ver el video.